Te quiero porque eres así, y no te pareces a nadie, porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes. Esto comenzó como un sueño, ¿no? Y ya lleva tres años, vanguardia. Sí, como un sueño que todavía falta mucho por caminar, obviamente. Había muchos que no me daban tanto tiempo, ¿no? Pero gracias a Dios pudimos llegar a los tres años trabajando despacito, un trabajo de dormida que hacemos, como digo yo siempre, ¿no? Pero ya tenemos nuestro grupo de seguidores de gente de todo el país, ¿no? Bueno, ¿y qué podés decir? ¿Cómo es? ¿Cómo han sido estos tres años? Y bien, hemos... nuevas experiencias, porque ahora manejar una banda no es lo mismo que antes, ¿no? O sea, antes yo iba a cantar, me bajaba de mi casa, ahora tenés que estar en todas, y eso es lo emocionante y lo lindo, ¿no? Y más que nada la gente, la gente te da las pilas y te da las ganas de poder seguir adelante con este proyecto. Es una locura de decir que no te quiero, evitar las apariencias, ocultando evidencias. ¿Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón? Nosotros tratamos de hacer un buen show para que la gente que vaya y disfrute. Hay mucha gente que me conoce de antes, ¿no? Pero ahora es como que tenemos que empezar de cero con Vanguardia. Tienen que saber lo que está haciendo Danny Guardia ahora de nuevo, ¿no? ¿Y cómo es que se va armando ese repertorio, las canciones, lo que vas presentando cada fin de semana que viene alguna fecha importante también para el grupo? Y bueno, como será ahora que vino este momento de festejar los tres años, yo quiero hacer más que nada enfocarme a cantar temas del recuerdo esa noche, porque va a haber mucha gente que me viene a ver, que me conoce de antes. Entonces, más allá de Vanguardia, porque tengo solamente tres discos en la calle con Vanguardia, así que vamos a hacer un pequeño repaso rápido por los tres discos. Pero me voy a enfocar más que nada toda la noche cantando temas viejos, como serán algunos que los van a escuchar ahora. Gracias.